Este es un proyecto que genera procesos con pequeños productores y productoras. Estamos acompañando a más de 13 proyectos, los cuales fomentan procesos de economía justa, cuidado con el medio ambiente y precios justos. ¿Cómo? Capacitándolos, dándoles seguimiento y vinculándolos con la plataforma tan integral que tiene Mercado Libre. Vivo en Jaltenango hace 8 años. Mi función en Café Gourmet es realizar parte del trabajo en el vivero. La cooperativa beneficia a la comunidad a tener una mejor forma de vida. Un día de trabajo es irme a la parcela desde las 7. La verdad, nunca imaginé estar trabajando acá. Al final de cuentas, es reconocer el trabajo de cada una de las mujeres. Eso ha ayudado mucho a muchas familias. Pues yo me dedico a la artesanía. Hacemos blusas, también trabajamos en telas, también. Me gustaría que conozcan así más gente, que sea más conocido nuestro trabajo de lo que producimos aquí. Ahorita yo soy agricultor. Me dedico más que nada a sembrar café orgánico. Me gusta vivir, palpar este ambiente, la belleza, la naturaleza, disfrutar en este campo. Es una oportunidad para nosotros tener contacto con Mercado Libre para que el café de nosotros sea llevado en diferentes estados, en diferentes partes de México.